El día de hoy Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, dijo estar a favor de la estrategia emprendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el robo de combustible, Guachicoleo, incluso, reconoció que durante los últimos días, el desabasto de gasolina en el país ha disminuido de manera considerable. Tras la presentación del reporte Panorama Social de América Latina 2018, Alicia Bárcena indicó que la llamada escasez del combustible no es exclusivamente consecuencia del combate emprendido por AMLO, sino que es producto de un acto más importante y profundo. La secretaria ejecutiva del Cepal refirió que la problemática del robo de combustible a gran escala en la refinería se debe a la falta de una regulación. Foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O además, aseveró que pese a las dificultades vividas los últimos días, se mantiene una alta aceptación por parte de los mexicanos a la medida implementada por el macuspano. No es un robo de huachicoleo, del pequeño robo, estamos hablando de robo a gran escala, profundo, grave. Asimismo, subrayó que si bien, no son las circunstancias más idóneas para cambio, en las grandes ciudades de México se está dando un uso más razonable a los automóviles, pues las personas están apostando por el uso de medios de transporte más amigables, con el medio ambiente, tales como el transporte público, bicicletas o caminando. Finalmente, enfatizó que la estrategia contra el huachicoleo marcará un cambio en la política del uso de hidrocarburo y energía renovable en el país. Con información de Zócalo y Notisistema Foto, Especial Foto, Saúl López, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.